Música Un modelo energético para nuestra América parte de una proposición de un país precisamente caracterizado por la energía de un cambio cultural profundo en nuestra América para poder adelantar una verdadera revolución Decimos acá que la cultura patriarcal dominante hasta ahora debe ser transformada en una cultura matrística que sea participativa, protagónica y que respete al otro Aquí planteamos también que estamos ante el fin de una civilización que comporta indiscutiblemente como componente el fin del capitalismo el fin de la hegemonía estadounidense y un mundo regido por otra manera de pensar por otra manera de vivir, por otra manera de actuar Espero que esto contribuya realmente a este gran debate que necesita nuestra América de respeto y de profundidad Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video